Cuando llegué me di cuenta que Fiorella era mi novia de la adolescencia. ¿En serio? Sí, sí. Pero ahora Gianluca vino a verme para ultimar unos detalles de la boda. ¿Cierto, Gianluca? No me parece un buen lugar para platicar. No es cómodo. Pero si ustedes sí, bueno, pues los dejamos. ¡Gianluca, B.C! Hola. ¿Eto? ¿Eto qué haces aquí, Gianluca? Bueno, estoy comiendo un sándwich. Sí, ella veo. Creo que señora muy amable me lo hizo. Se llama Joaquina, creo. Gianluca, ¿a qué viniste? Vine a verte. Ah, va a venir. Y seguramente te pusiste de acuerdo con Gianna. Y esa era la urgencia que tenía por teléfono, ¿no? Es que estuvieras aquí y hace más comiendo. ¿A qué viniste? ¿A qué quieres? Temo que sí, temo que Gianna me ayudó, pero... Ah, tú. Y tú vas a tener que escucharme muy bien, Gianluca. Y tú después. Fiorella, pero no tiene nada de... Y después, Gianna. Andiamo, Gianluca. Que tú no podamos cagar, y muy seriamente. Espera, el nuevo lado, Gianluca. ¡Mal sándwich, espera! Qué suerte el día de hoy, ¿eh? Pero ¿por qué aquí, Joaquina? Porque aquí nadie se le ocurriría buscarte en el cuarto de Fiorella y Gianna. Pero yo quiero ver a Roxana. ¿Tú estás loco? ¿Atréverte a venir en domingo cuando toda la familia Ángeles descansa en el rancho? Antes de que te vi saltándote la barra. ¿Qué estás buscando, Benito? ¿Que te maten? A ver si se atreven. Yo solo vine a que la abuela y toda la familia me escuchen, ¿eh? No. No. Estás loco. Y no voy a permitir que salgas de aquí, ¿me oyes? Tú no decides qué hago o dejo de hacer con mi vida. Pues no, pero ya estoy harta que le busques problemas a Roxana. Y aunque no lo creas, tampoco quiero que te hagan algo malo a ti. Así es que hazme favor de ser prudente, aunque sea una vez en tu vida. Voy a ver si puedo encontrar a Roxana y traértela. No te muevas de aquí. No. Bueno, es que no se me imaginaba. No, pero ahorita tenemos que hablar con Yana. Qué rápido se te va el mal humor, Roxana. Cuéntanos de tu familia. ¿Los Orsini siguen siendo poderosos en Italia? Ay, no, Eloisa. Qué flojera. Mejor platicanos algo interesante de tu vida. ¿Eres divorciado, viudo? ¿Te casaste con alguna aristócrata vieja que se murió pronto? No le hagas caso. Anda buscando novio. Prefiero no entrar en detalle de mi vida privada. Pero es mucho menos divertida de lo que te imaginas. Mi madre es condesa. Mi padre era un duque. ¿Puede creerlo? Claro. Sí, Máximo y yo escuchamos hablar de ellos mucho en un viaje que hicimos a Italia hace años. Tu padre era muy querido en Italia. Formó una de las mejores empresas italianas. Y ella, bueno, qué mujer más hermosa. Mi madre todavía vive. Sí, qué bueno. Solo que en sus últimos años han estado marcadas por problemas de la herencia de mi padre con el resto de la familia. Uh, déjame adivinar. Una maraña de buitres querían quedarse con todo el dinero que le dejó su esposa. ¿Verdad? Eso lo dice, porque aquí también hubo robos y despojos. Pero al final, el único beneficiado fue Máximo, ¿no? Que le dejó todo el dinero a ella. Mira, Federica también debería ser escritora. Es como le encanta armar historias. Ay, tus favoritas, Eloisa, ¿no? Ve. Disculpen, no quise tocar temas delicados. Ah, no, ni te preocupes. Eloisa y yo nos llevamos así. ¿Verdad, querida? No nos queremos muchísimo. ¿O no? Sí, claro. Entiendo, ¿eh? En mi familia también hubo muchos roces. Pero al final, el testamento de mi padre se respetó y a mí me tocaron algunas propiedades y hasta uno que otro título nobiliario. Ay, qué bueno. Como si viviéramos en el siglo XVIII. Pero si eres todo una amazona. ¿Quién te enseñó a montar de... ¿Todavía sigues aquí, Santi? Mi amor, ¿qué te gustaría que hiciéramos ahora? Ah, bueno. Invitamos a Santino a quedarse. ¿Y qué creen? Nos contó parte de su vida. Ah, sí. Ay, Julieta, por cierto. Una aristócrata como Santino te conviene mucho más que mi primo mujeriego. Vittorio es un hombre enfermo. Y una persona muy buena. Gracias a él, yo estoy aquí, en México. Y ahora sabes que ella loca. Y yo voy a cumplir mi promesa porque tengo palabra. Bueno, si quieres agradecerle, cómprale chocolates y una tarjeta. Pero el amor de Dios, mamá, ¿no entiendes? No, tú no tienes que casarte con él. No destruyas así tu vida. Por favor, ella loca. No te metas en mis decisiones. Porque tú e yo no somos absolutamente nada. Ese beso me mostró que sigo enamorada de ti. Pero el amor de Dios, ya loca. No sigues con esa tontería. No, no. No es ninguna tontería. Yo vine a ofrecerte un futuro mejor. Con un hombre de verdad. Vente conmigo, Italia. Chana puede venir también. Te prometo que te voy a hacer muy feliz. Construiremos un mundo mejor. Juntos. ¿Eh? ¿Qué dices? O sea que yo arriesgándolo todo para regresar al rancho y tú bien rapidito te fuiste a distraer con tu hijo. Es que no es lo que tú crees. O sea, estábamos agarrados de la mano, pero vamos a platicar con ella. Yo estoy ayudando a ella. ¿Saben qué? Ya no quiero saber nada. Estamos fingiendo un romance. Es una mentira. Y también se dan besitos de mentiras. Ay, claro que no. Por lo menos lo aceptas. Bueno, quiero decir que no nos damos besos. Qué decepción, Roxana. ¡Espérate, Benito! Oye, ¿ves lo que conseguiste con tu idea estúpida? Bueno, ni tan estúpida. Mínimo ya logró salvar la situación entre Jan y yo. Pues sí, y ahora vas a ir a hablar con Benito, ¿eh? Eres un estúpido. ¡Gatito, espera! ¡Joaquina! ¡Joaquina, ya me voy! Ah, Benito, ¿qué haces aquí? Vine a ver si podía lograr regresar al rancho, pero no tiene caso. ¿Pero por qué? Ya supiste que Roxana se está consolando con Gael. Benito, por favor, cálmate. No, no, no me puedo calmar. ¿Y usted lo que pasó? Entraron a tu cuarto felices de la mano. ¿Te parece poco eso? Tranquilo, yo te voy a decir lo que pasó. Fiorella, ¿quién es ese chico tan guapo? Es un pariente de Vittorio. Y por lo visto, se tienen mucha confianza, ¿no es así? Bueno, casualmente, antes de viajar, yo no sabía que la prometida de mi tío era... Eso no es importante. ¿Cómo que no? No, no es importante. Es algo tan increíble que todo el mundo debe saberlo. Cuando llegué me di cuenta que Fiorella era mi novia de la adolescencia. ¿En serio? Sí, sí. Pero ahora Gianluca vino a verme para ultimar unos detalles de la boda. ¿Cierto, Gianluca? No me parece un buen lugar para platicar. No es cómodo. Pero si ustedes sí, bueno, pues los dejamos, ¿eh? Gracias. Nos vamos. ¡Cállate! ¡Cállate! Tengo que admitir que aquí Santini es un buen partido. Tal vez deberías considerarlo tú. ¿Ya? Sí, tú. Tú, en lugar de tus otras opciones. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Mira, Santino seguramente sería muy bienvenido en la familia. Por encima de otros pretendientes que pudieras tener. ¿No lo crees así, prima? Bueno, ya me cansaron. Me voy a mi recámara. Ayúdame, Federica. ¿Qué? ¿No te puede ayudar una de las muchachas? Sí, pero te lo estoy pidiendo a ti. Bueno. Su majestad, permítame, por favor. Bueno, Santino. Nos vemos. Vamos. Para ahorcarte. Aquí tenemos un dicho. En estos lares, ¿no? Las visitas tienen sueño. Pues yo estoy bastante despierto. Tranquilo. Nada más necesito decirle algo, Julieta. Ah, sí, bueno. Adelante. Díselo. Yo no pienso impedirlo. Sergio. ¿Mm? Mi amor. ¿Serías tan amable de dejarnos solos? Yo te alcanzo en un momento, ¿sí? Muy bien, Julieta. Tú sabes que tus deseos son órdenes para mí. Los dejo solos. Qué impresión. Lo de Fiorella, ¿no? Guau. Oye, ¿tú crees que Fiorella quiere engañar a Vitorio con ese ex que tiene? Porque es lo que parecía, ¿eh? Que no puedo creer que una empleada como Fiorella, que ha demostrado nobleza, pueda pensar en hacer algo así. No lo puedo creer. Mi amor, la gente es capaz de callarse cualquier cosa mala. Es así. Y yo creo que todo esto, espero que todo esto sea una equivocación. Porque si es así, seguro que esa niña nos ha escondido cualquier cosa, mi amor. ¿Sabes qué? Voy a bañarme. Y el investigador que contraté para encontrar a nuestra hija me va a dar mañana un informe detallado de todo lo que encontró. Yo ya no sé qué pensar. Estoy desesperada, Santino. Por favor, tiene paciencia. Yo también estoy desesperado, ¿sabes? Pero algo me dice que la vamos a encontrar. Que la vamos a encontrar bien. ¿Cómo me gustaría tener tu confianza? Ten fe. Ten fe, Julieta. Santino, yo siento que te debo una disculpa por todos los malos comentarios que has tenido que soportar. Es comprensible, ¿sabes? Que Sergio no quiera arriesgar a una mujer tan bella. Muchas gracias por entenderlo. No, no me agradezcas. Yo solo quería que supieras que mañana tendremos noticias, ¿eh? y que debemos estar juntos, unidos en esto, ¿va? Gracias, Santino. Muchas gracias. Pareces adolescente. Estás igual que Roxana. Ey, no, no, no. Yo no me llevo tan pesado, Eloisa. ¿Por qué eres tan imprudente, Federica? ¿Cómo te pones a atacarnos a Máximo y a mí? ¿Yo? ¿Te atacó? Eloisa, ya me conoces. Pareces nueva entre los ángeles. Pues te recuerdo que yo soy la mayor de los ángeles. La matriarca, como les dicen. Ah, sí, claro. Por lo mismo, ¿sabes que nunca nos hemos tratado con ternura? Te quiero. A mi modo ángeles de querer. Pues a ver si dejas de expresarte con ese sarcasmo de tu tío Máximo. Deberías estarle agradecida porque él se hizo cargo de ti cuando... ¿Cuándo murió mi padre? ¿Tan misteriosamente? Ay, ya deja eso, Federica. Han pasado muchos años. Eras un escuincla, sí. Ajá, demasiados años de orfandad para mí. Mi madre murió en el parto. Y mi padre... Ey, Máximo, fue como un padre para ti. Y yo fui... Como la madre que nunca tuve. Tan cariñosos los dos que... Ninguno me dio nunca un abrazo. Eso es mentira. Yo no recuerdo abrazos. Ni besos, ni juegos. Ay, ¿no se te habrá olvidado? O tal vez nunca ocurrió. O tal vez tienes memoria selectiva. Ajá, sí. Tal vez. Pero me acuerdo muy bien... Que en esta casa lo único que yo respiré siempre fue frialdad. Por eso, mi amor hacia ti es así. Frío. Igualito al cariño que tú y Máximo me enseñaron a tener. Frío como un cadáver.